Reparto de puntos en el estadio Fernando Torres. Se abriría el marcador con este golazo. El disparo de Hugo Fraile Obús que mandaba al fondo de la red. Nada pudo hacer Dani Jiménez. Espectacular el golazo que marcaba el madrileño. En esta ocasión dispara a la red lateral de Miquel Iribas. Esta sería la más clara que tendría el Depor en la primera mitad del disparo. De Nolas Coen que bajó con fuego desviado. A punto estuvo de sorprender. Una clarísima ya para él le fue en la brada. El balón que ponía Anderson se paseaba por el área pequeña. Imágenes de la segunda parte. Probaría desde ahí Hugo Fraile salió muy desviado. Directamente fuera. Y en esta acción vean cómo le gana la espalda. Mamadou Cone a Chico Flores que se confió. El central gaditano para abarcar el gol del empate. Buena asistencia de Cristian Santos el venezolano. Balón que le cayó a Miquel Iribas. El disparo. Saldría muy desviado de arriba. Se retiraba en teca. Depotaba Héctor Hernández. Pues en reparto de puntos uno a uno con los goles de Fraile y Cone.